No penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos, por mínimo que sea, y enseñe así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Está en el cielo. Y para eso tenemos que dar cumplimiento a la palabra y a los mandamientos del Señor. El Señor Jesús nos dice con toda claridad su misión. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Y por ejemplo, el Señor Jesús le da plenitud a la ley, a la ley antigua, con la ley nueva del mandamiento del amor. Amense como yo lo sé amar. Y Jesús le da la plenitud, demostrándonos cómo debemos amar. Él amó hasta les. Y también el Señor Jesús le da plenitud a los profetas. ¿Por qué? Porque Él mismo es la palabra hecha carne. Él mismo es la verdad. Él mismo es quien nos habla con la verdad y nos hace vivir en la verdad. Jesús es la palabra hecha carne, que nos libera, que nos ilumina, que nos fortalece y que nos conduce hasta la vida eterna. Y el Señor Jesús nos invita a que nosotros seamos grandes en el reino de los cielos. ¿Cómo? Cumpliendo la palabra, cumpliendo los mandamientos, siguiendo el mensaje del Señor y enseñándolo a la gente. Por eso el Señor Jesús dice que el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla será grande en el reino de los cielos. También nosotros debemos darle plenitud a la ley, para que no nos quedemos en el legalismo, sino que hagamos todo de corazón. Y le debemos dar plenitud a la palabra, poniéndola en práctico. Es vivir con humildad nuestra misión, de ser servidores, de ser testigos de la ley y de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y que seamos grandes a los ojos de Dios en el reino de los cielos, cumpliendo la ley y los profetas, viviendo del amor de Dios. Y el Señor les bendiga y que seamos grandes a los cielos.